Yo soy Rosana Celaya, mi niño es Estefano Ábalo Celaya y mi mamá es Norma Romero. Estefanito nació con un cuadro llamado hidra andancefalia, o sea tenía líquido pero no tenía ausencia de hemisferios cerebrales, no tenía cerebro. Nació a los ocho meses por una cesárea, tuvo triple circular de cordón, y ya veníamos con un pronóstico desagradable. Venimos de Lima, Perú. Buscamos diferentes centros de atención, centros que estén vinculados a este tema que es la parálisis cerebral. Buscando por ahí un día encontré un nuevo amanecer. Entré a la página, el nuevo amanecer, empecé a leer la página y me interesó mucho. Entonces les escribí, dijeron que sería bien recibido y me daba una cita para el 17 de febrero. Después de ver la página tan completa y el buen trabajo que ustedes hacen, y sobre todo el tipo de trabajo tan secuencial que hacen, entre terapeutas, médicos, asistentes sociales, o sea todo el equipo en sí, me llamó la atención y decidí venir a conocerlo y así que estamos. Pero como era una cita, yo suponía que lo iban a ver, lo iban a evaluar, y que después me iban a decir si podían tratarlo. Entonces saqué como estancia de un día acá en Monterrey. Pero al llegar y vi toda la magnitud de trabajo que hacen y todo el trabajo que hay por hacer con él, le dieron las discapacidades que traía mi hijito en las manos, en las caderas y la forma que le podían ayudar. Decidí cambiar mi retorno para el día de hoy 19 en la noche y quedarme estos tres días para seguir aprovechando al máximo todo lo que el instituto ofrece. En Perú definitivamente no hay una institución que tenga un trabajo tan coordinado como el de ustedes. He visitado muchas instituciones en mi país, sobre todo el tiempo que uno pierde en una cita médica. O sea, dejas de trabajar, estás todo el día por una, son la atención. La atención aquí es más dinámica, tratan de aprovechar al máximo. Un nuevo amanecer. Sí, como dice la palabra, un nuevo amanecer para nosotros. La educación de los médicos, la forma como lo tratan, como lo cojan. Los médicos son unos ángeles. Le han medido, le han tocado, le han palpado. Siempre han dicho lo que nunca han hecho, ¿no? Y gran parte de las cosas que nunca me las dijeron en mi país, me las han dicho aquí. Mi personalidad de aquí tiene tanta delicadeza de manejar a cada niño, a cada paciente, porque son casos distintos, son casos únicos. Cada niño tiene una patología diferente. Yo ya sé a partir de ahora cómo voy a tratar este palito. Ya sé que él se va con esta silla que me la... Con estas modificaciones que me las han donado. Me voy con todo lo que lo encontré en seis años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!